Este es un rompecabezas Muy bonito De varias dimensiones, como se ve Tiene una Que es aquí adelante Dos Estos Casitas con ventanitas La otra es tres Esta es la dimensión Cuarta, detrás de ella hay otra Y detrás de la otra hay otro Son varias dimensiones Más de cinco Hasta el fondo, miren Que bonita Ya la corré para que no se puedan lograr Miren la banderita Ahí está, ahí se puede ver Se mueve Ahí está el personaje del juego Esta rompecabezas la dieron por la compra de un juego Así se llama Nueve Nankindon Entonces en el mismo En el juego vino esto como obsequio Que bonito Un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Relacionado al juego De múltiples dimensiones Miren Que bonito Un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al fondo ¿Ven? Ven como se ve la dimensión Uno, dos, tres, ocho Un rompecabezas Un rompecabezas una reja detrás de esta reja hay otra en la otra otra más cuando muevo pincel 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 está muy hermosa una manera muy recreativa muy educativa de distracción una manera muy sana de distracción rompecabezas de varias dimensiones Gracias.